¡Echo! Bueno mi gente, pues aquí seguimos todavía Ya se está prendiendo un poquito todo esto Queríamos grabar, hacer un pequeñito desmadre Por eso... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien ahí en casita El día de hoy vamos a hacer un video Un video que... Pues bueno, va a estar entretenido, ¿no? Ahí para que vayan y me sigan Entonces, suscribirse Este... Vamos a hacer una colaboración con otro youtuber de aquí de Ensenada Realmente yo ya tenía tiempo queriendo hacer este... Esta colaboración Pero, pues, un caso u otro No se había podido dar la colaboración con los videos, ¿no? Bueno, ¿por qué tengo aquí afuera? Tengo la Cuatri Tengo la poderosísima Doge Nitro Bueno, ¿por qué? Porque vamos a ir a agarrar cura a un lugar Que no sabemos si está permitido No a Quien Ensenada Pero, pues, al menos... Por allá no va tanta... Tanta patrulla, ¿no? Y no es que sea muy ilegal o algo así Pero, pues, simplemente queremos agarrar cura Y, pues, aquí en la ciudad Podemos provocar un accidente o algo Así es que vámonos allá afuera Hacia el cerro de qué lado Bueno, pues, este se llama Aaron Vizcarra Ya muchos lo conocen aquí en Ensenada Así es que aquí les dejo abajo el link de su canal Y va a estar apareciendo el perfil aquí de su canal Para que vayan a seguirlo también Tiene muy, muy buenos videos Y, pues, bueno... No se diga más Y vamos para allá Acompáñenme Bueno, mi gente Es algo épico Algo de aquí Fíjense cómo está la cuestión Acabo de dejar Esta ánfora tiene agua Esta ánfora Ánfora, perdón Tiene gasolina Pero Tiene bien poquita gasolina Dejé una ánfora de esta De este lado Y créanme Que nada más en cuanto entré Para cerrar el gas Y cerrar las puertas Y todo eso Ya me dieron baje Con una ánfora de gasolina Bueno, mi gente Pues ya nos vamos Vamos a ir a ver qué show Ahí anda La nave del Del Arón Ahorita vamos a ver Cómo se pone Y como dice el video, ¿no? Esto se va de controlar Bueno, vamos para allá Acompáñenme Y, pues, bueno Aquí saliendo del cantón Y el remolque Y la poderosísima Velocí Ahí va atrás Ingaso Espérenme Es que Va llorando, ¿por qué? No le quité El El alarma Ahí está Ahora sí Vámonos Fierro por las 300 Como dicen por ahí, ¿no? Más lo que dijeran 300 por el fierro Ya valió, madre Y aquí van las calles Estas son las calles Que están para acá Para atrás del 89 Muchos ya las conocen Son un poquito Famositos ¿Por qué? Porque andan Aquí se puede andar Andan muchos racers Motocicletas Cuatris De todo un poco, ¿no? Y, pues, bueno Ahí traigo la mamalona En la parte de atrás El desmadre que va haciendo Y así está para acá Pues, puro polvito Bueno, vamos a agarrar En vez de agarrar por allá Por terracería Vamos a agarrar Aquí la pavimentada Porque realmente Por acá Por este rumbo Sí llegamos Por acá Nada más que está Un poquito fea la carretera Y, bueno Vamos a ir A donde les mostré La vez pasada En el video pasado No sé si lo recuerdan Este, acá Rufualtule Un lugar muy bonito Para andar en moto Ahí está una pista Bien chingona Y, pues, bueno Ahorita vamos a ver A ver qué show ¿No? Bueno, no viene carro Cierro por los 300 Como dicen por ahí ¡Vámonos! Así en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes Para progresar Te extremaste, verga Bueno, mi gente Y como les decía La entrada Es por aquí Haz de cuenta Que por aquí Está el basurón Aquí por este lado Está el basurón Y la entrada Es para este lado ¿Qué, Xole? Aquí, güey ¿Me sigues? Sale, pues Sale, pues Tiene la La poderosa Del Aarón Como les decía Pues ahí está Hasta caballos Ya andan para acá Y bueno Y bueno Como ven Parecemos que andamos acá Inga Sol de madre Que se escucha ahí atrás Pero bueno Como que está buena la música Pero mira Andamos acá En el monte Como dicen ahí Bien bonito Sinceramente Mira cómo se ve Hasta parece Que ando aquí En el rancho Mi lindo Y hermoso Michoacán Que no lo cambio Por nada Bueno mi gente Y ya llegamos Ya estamos a una vuelta De la esquina Dijo aquel Y bueno Este es el arroyito Que les decía Ahorita ya no hay Porque no ha llovido Pero cuando yo vine Recién Estaba Recién llovido ¿No? Y bueno Ahorita ya no está Pero Eso no quita Que se ponga divertido Bueno mis amigos Pues ya andamos aquí Ahí como pueden ver Ya bajamos La poderosísima Cuatri Allá Allá de qué lado Se fue el arón Y pues bueno Vamos a nosotros A estar aquí A seguir bajando Unas cosas Muy importante Que hay que traer Siempre cuando vayan A salir ustedes Este Siempre deben traer Cerveza En una hielera Con hielito Bien fría Son las cosas Muy importantes Que deben de traer Y pues bueno Como pueden ver Ahí está un racer Perdón miento Es un rino Es un rino El que está ahí No es un racer Pero bueno Ahorita andaba en Madrid A toda esa parte De hecho Aquí está chingón Está bien chido Para andar aquí Este Y bien Ahí viene el El aroncillo Y no le eché aire A la llanta Así que no puedo Echar donitas Porque se amarra Si hacemos donitas Tranquilo Tranquilo Hijo de su chingada Y una vez Le digo que no le eché aire A la llanta No voy a poder ser donita Porque se va a amarrar A la tierra Y se va a ir del lado Lo eché al aire Totalmente Pero bueno Bueno mi gente Pues aquí andamos Ahí está el poderosísimo Aarón Vizcarra Saludos Ya saben Ahí le dejé el link De su canal Abajo aquí En la barra de descripciones Para que pasen a verlo Tiene igual videos Bien chingones Y pues bueno Vamos a hacer un pequeño Desmadre A ver si podemos hacer Porque allá para este lado Hay familias Y no queremos Interrumpir la privacidad De ellos Sí pues Están incomodadas Con el pueblo Porque están haciendo comida Y todo eso Entonces para Se imagina unos taquitos De arena Quedaría chingón Pues aquí Limpié un poquillo Para echarme unas donitas Tenía rota Queriendo hacer Desmadre Machín Ahorita pues allá Deja la familia Y pues no quiero Que se vayan a huinar O algo Y pues déjale Ahí machín Se me empezó A ver Los ángeles Trafiqué Pero nunca Falta un perro Que mirando el hueso No quiere Es algo muy épico De aquí Es que en unas partes En unos postes Encuentras zapatos No sé Tenis Pero en este árbol Aquí encuentras Cubrebocas Está tapizado Como si fuera Un pinito De navidad Pero Aquí es puro Cubrebocas ¿No? De hecho El arón Vizcarra Ahorita acaba De dejar el suyo Arriba Que para recuerdo Para que vean Que aquí estuvo él Y venga mucha gente De aquí A visitar toda esta área Y poner su cubrebocas En este árbol Se les invita también Es verdad Y pues bueno Vamos a dar un robo En esta Temáticamente No sé Ah cabrón Y la llave Acá está Temáticamente No sé si puede Echarme unas donitas Aquí Ya que las llantas No les eché El suficiente aire Y pues bueno Se van a amarrar Chido Ahí se no sale Volando el casco Ese Es disparejo Es disparejo Güey La neta mi gente Está disparejo esta área Y para que lado Pues están haciendo comida Realmente Realmente no quiero Hacer la maldad Porque después nos van a sacar Aquí a botellazos O lo que sea Pero bueno Vamos a ver Que show Ahorita le seguimos grabando Querían un secuestro express Con mi cifal de renta A mi familia el precio Vendrá un pendejo A quererlo poner Quiero avistar yo también Pa' poder menos comer No se puede No rampea mucho Esta madre Creo que se rampea Poquito Ahí se va a ver En el video Ahí lo van a A poner en el video A ver si se ve Ahí quedó el vino Y en lo que El Aarón Anda allá Para aquel lago Echándose unas vueltas Voy a robarle una cerveza A ver si no se enoja Mira carnal Que onda Aquí te ando saltando Con las chelas ¿Qué pedo? Pues realmente Está llegando Un chorro de banda Se me hace que No vamos a poder Echarnos unas donitas Y pues aquí está chido Como pueden ver Para motos Los que tienen moto Que están aquí en Ensenada Pues la neta Que si está Está perrón Si combina Lo que es la moto Con esta madre A ver que sale ¿No? Y si se puede Pues una carnita asada Ahí está el rino Quien se que le pasó Y así está aquí Está todo Ahí viene llegando Que es una Una cuatri ¿No? Pero bueno Ahí está la poderosísima Del buen Aarón Vizcarra Tiene varios videos Tiene un chorro de videos Este Chingón a este camarada Ahí para que lo sigan Videos 100% naturales Nada editado Así de extra Bueno Se edita un video ¿No? Pero nada Que le metan Efectos Especiales Dijo aquel ¿No? Pues bueno A la verga Muy recomendable Mi gente Si van a venir A estos lugares Son lugares Naturales Que de aquí Aquí en Ensenada Hay pocos realmente Si van a venir Por Por favor Se les encarga Mucho esto Esto Eso Toda esa basura Este Por favor Llévensela a su casita O traigan una bolsa Y pues Pues llévensela Este Porque realmente Estos lugares Son muy bonitos En familia Como para Dejar basura ¿No? ¿Qué show? Me metí en lugar Bien culero No diga mamada No Está Allá atrás Por el árbol Está todo Como que la tierra Bien suelta Y por ahí Aquí por el maderón No tanto Pero Queda bien lento Aquí viene una ¿Eh? Sí wey ¿Se vinieron para acá? Sí No Acá Aquí se llena Wey De puras Pichas motos Bueno mi gente Pues aquí seguimos todavía Ya se está prendiendo Un poquito Todo esto Queríamos grabar Hacer nuestro Un pequeñito desmadre Por esa parte Pero como pueden ver Pues se llenó de De carros Y de gente Y pues es incómodo Pues grabar ahí ¿No? Porque pues cualquier Tierra Que eches Puede perjudicar A las familias Que están ahí Pero pues Aquí andamos Con el buen Arón Que tiró las cervezas No sé de qué Pero tiró las cervezas Bueno pues Donde hay cerveza Sin gas Pues ahí estoy yo ¿No? Mira Mira ¿Qué más puedo pedir? Una colaboración Con cervezas Pues te dan ganas De colaborar más ¿No? Para que le caigan Por este lado Aquí por el ¿Qué sé qué? ¿Qué es el Tule? No es rumbo al Tule ¿No? Pero por la terracería Ahí en el de la rancho Trafugia Y se dieron a la izquierda Por ahí mero Y toda derecha Y le siguen Por ahí La ¿Flores? ¿Te animas? No Pues es que está bien Delgadito el camino Ahí me acordé No Sí Aparte delgadito Por esta parte De aquí Así Está bien Bien Jarinoso No Y para jalarla Con este ¿Te imaginas? Lo va a reventar No hay ni para qué jugarlo Estamos bien lejos Mira Esto Escucha bien culero Esta madre Algo eterno No es aquí No Es esto Vos escuchas Como si tuvieras De abarazar Esta pendejada Pero aquí no Sí Pues según Están Las medidas Son de dos pulgadas Cada uno Este y este ¿Concuerdan? Con que no me se tiraba La verga ¿Por qué se? Que hagan todo ¿Por qué se? ¿Quién sabe? ¿Es normal que hagan ruido? ¿Es normal que hagan ruido? Yo creo Sí Bueno Unas razas Le tocó perder Aquí al Aarón Vizcarra Perdió contra estos niños Perdió contra estos niños Y ahora el reto fue El que pierda ¿El que pierda qué? Va a bailar Ni modo carnal Mira Haz de cuenta que vas a bailar 20 segundos bailando Y ya la música Se te va a poner en el video ¿Sale? Van a ver su video A ver pues A ver ustedes cuenten No, pero como niña ¿Eh? No así No, no dijeron como niña ¿Y dónde te pasa? ¿Qué hubieras dicho antes? A ver pues Oye, ¿qué sientes que te han ganado a los niños? No, no me llaman Ahí están los que los pusieron a bailar No, este fue lo bueno el de la Es lo bueno, ¿verdad? ¿Cuánto tienes dándole a la moto? De 11 Empecé a los 7 No, pues sí No, pero sí Era seguro que te iba a ganar A fuerza Sí, porque pues esta está más Aparte que esta está más ágil Dos llantas que a una de cuatro Lógico le va a ganar esa ¿Y aquella naranja quién es tuya? Uy, juegaselo a él A ver si le ganas Ay, yo no quiero bailar Bueno, mi gente Como pudieron ver Aquí mi camarada Lo hicieron bailar A unos niños Mira Había de jugar A aquella bicicleta que va allá A ver si le ganas Pues ni modo Ahí nos irá a pasar el video El camarada A ver cómo baila Y en chance se lo robo Y hago un TikTok con él Capaz me hago viral al rato Bailando El reto no Simón Bueno mi gente Y pues aquí seguimos todavía Allá el camarada Anda dándole el agua De una vez Jálate, jálate En la poderosísima Velo así Anda Anda un Razer aquí Y la verdad Jala chido Pero no nos vamos a dejar Para acá Míriese wey Finalizar el miedo Porque no traigo memoria Ya se acabó Sale pues Bueno mi gente Pues temáticamente Yo no sé Si se vaya a ir la gente Ahorita Para echarnos unas donitas Con los carros No mames wey ¿No estás grabando? Estaba haciendo para acá wey Sí, valió Valió gorro Pero te andabas yendo A pinche vacío No mames Bueno Y quién dice que no jala la velo Si mira Quién dice que no jala la cabrona Y eso que trae llantas bajas Bueno pues aquí seguimos Agarrando culo un rato Vamos a ver que show Y pues bueno Ya falta que se meta Pues el señor sol Y pues si no se va la gente Ya no vamos Si no Vamos a echarnos unas rueditas Ahí por todo este lado Unas donitas Gírala Gírala más Gírala más A la verga Jálalo 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 Ay papayo macho Excelente pa Me vas a atropellar wey Que pedo Se jala o no se jala Bueno mi gente Pues aquí quedamos Con este video Realmente no se pudo Hacer de papaya atrás Porque la gente todavía no se va Ahí sigue Y pues bueno Aquí estamos con el Con el Aarón Vizcarra Ya saben Aquí dejo su canal Abajo En la barra de descripción Y pues bueno En vez de suscribir A noel A noem 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 Saludos Puedes pendientes Como digo siempre En mis videos Si son nuevos Viendo este video En este canal Me apoyaría Mante con un buen like Bastante Ya la cae La cerveza Bueno Chao Macao Una cosa Ser buena Soy otra Es ser un pendejo Por eso es corta la lista Cuando nadie De las falsas amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales compro Cuando no ganaba mucho Fueron pocos los con gusto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he navegado Tanto día Le dije Tantas cosas Me aventé Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darle su buen futuro Pa' su mejor proceder Hubo días que pensé Y noches que me agüité Pero ya cambié la cosa Miren donde llegué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Miren donde llegué La vida